Una mujer del África Negra recorre al menos 4.000 kilómetros con el objetivo de llegar a Europa a través de la frontera sur del Estado español. Los vacíos legales y las innumerables desapariciones hacen imposible saber cuántas mujeres realizan anualmente este tránsito. Muchas huyen de la miseria y de situaciones de violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, violencia machista o conflictos armados. Otras buscan una vida más digna y poder apoyar así a la familia que se queda. Todas anhelan llegar a un destino seguro. Obtener un visado es casi imposible. Las políticas migratorias se endurecen y los controles fronterizos aumentan. Esto provoca que las rutas sean cada vez más peligrosas. Las fronteras se convierten en lugares violentos, donde muchas mujeres asumen que no solo tendrán que pagar con dinero, sino también con sus cuerpos. Los gobiernos europeos invierten cientos de millones de euros al año para evitar que las personas lleguen. En este caso financian a Marruecos para que ejerza un férreo control policial y militar, convirtiendo al país en un lugar inseguro. Y, después, llega el mar. Al llegar a Europa, la carrera de obstáculos continúa. Acceder al asilo, regularizar su situación, obtener un empleo, una vivienda. Intentar reunir a la familia. Enfrentar el racismo, la soledad, la nostalgia, aprender los idiomas. Pese a todo, ellas resisten y construyen vida. Son mujeres que cruzan fronteras. Son mujeres que cruzanan 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 fronteras. Gracias.